El dúo, Sentimiento Serrano Cómo te hace gozar, cómo te hace bailar, qué bonito Nerita flor de canela y hoquita de piraná Nerita flor de canela y hoquita de piraná Prima hermana con la luna, lucero de la mañana Prima hermana con la luna, lucero de la mañana Cada vez que llego al sitio donde tratábamos de amor Cada vez que llego al sitio donde tratábamos de amor Mis ojos eran dos ríos, mi corazón un dolor Mis ojos eran dos ríos, mi corazón un dolor Esto te digo cantando para que te acuerdes llorando Esto te digo cantando para que te acuerdes llorando Nerita flor de canela y hoquita de piraná Nerita flor de canela y hoquita de piraná Cada vez que llego al sitio donde tratábamos de amor Cada vez que llego al sitio donde tratábamos de amor Mis ojos eran dos ríos, mi corazón un dolor Mis ojos eran dos ríos, mi corazón un dolor Y esto te digo cantando para que te acuerdes llorando Cuidado me cambies como un pasajero Y esto te digo cantando para que te acuerdes llorando Cuidado me cambies como un forastero Y esto te digo porque te quiero Cuidado me cambies como un pasajero Y esto te digo porque te quiero Cuidado me cambies como un porastero ¡En Perlameo! ¡La familia es de la Évila! ¡Qué bonito!